Hola gente, bienvenidos a un nuevo video del canal, amigos, vamos a reaccionar al club de Fortnite de mayo, amigos, aquí está, sí, 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 amigos, qué tremenda locura, obtén el atuendo Saeko, cazadora de espíritus, una mochila retro y un pico, amigos, bueno, básicamente, qué es el club de Fortnite, vamos a hablar un poquito de esto, ahora aquí vamos a reaccionar a esta skin y todo lo que, bueno, todo lo que trae este paquete de club, amigos, club de Fortnite, beneficios para los miembros, ok, beneficios recurrentes, amigos, bueno, básicamente te dan el pase de batalla, dice, beneficio del lanzamiento de la temporada, el pase de batalla de la temporada actual será tuyo, buscas el paquete de batalla, añade 25 niveles de tu pase de batalla en cualquier momento, paquete de club, amigos, paquete de club de mayo, beneficios del club, o tiene atuendo Saeko, cazadora de espíritus, una mochila retro y un pico, más mil moneditas, crack, y rocket pass, la verdad todavía no está el, bueno, el pase de lego, pero no sé si también te lo van a dar, crack, y luego, amigos, bueno, obviamente, ese es el conjunto del mes pasado de abril, que también, bueno, lo vamos a ver después, así que, cracks, vamos allá, vamos a entrar, cracks, dice, atuendo estilo Fortnite, Saeko, cazadora de espíritus, nunca dejes que los espíritus tomen el control, piensa el conjunto, ojo, omnisciente, introducido en capítulo 5, temporada 2, ok, así que, amigos, básicamente, ese objeto puede usarse en batalla, campal, cero, construcción normal y todo eso, Fortnite Festival y Rocket Racing, amigos, vamos, vamos allá, vamos a empezar aquí, bueno, que dice, blandir pico, ok, boom, boom, va, amigos, este es básicamente el pico, yo creo que, bueno, oh, sí, 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 ok, hay diferentes colores, está el cast espíritu, legado de hacker Stigia, ok, dice, se bloquea al suscribirse al club durante un mes adicional, ok, bueno, 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 aquí está el legado aurico, ok, bastante interesante, crack, y esto que es legado de fase, ok, boom, 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 vamos a darle, boom, ahí está, y este que es, bro, legado mortal, ok, es como un azulito celeste verde, y luego acá tenemos, amigos, legado cósmico, que, bueno, estaba, la verdad, bastante potente, bastante increíble, amigos, o sea, que la skin va a estar, la verdad, bastante increíble, el legado cósmico, no, entonces, bueno, vamos atrás, crack, y tenemos aquí las mochilas, ok, cracks, tenemos aquí cámara abis, abisal, perdón, cámara abisal, ok, luego tenemos aquí legado de hacker Stigia, perfecto, es un color verde, está bastante bonito, la verdad, con esa animación, crack, y luego tenemos aquí legado aurico, que es amarillo, ¿no?, amarillo con anaranjadito, la verdad, se ve increíble, luego, cracks, tenemos legado de fase, que es un color celeste, ok, 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 que básicamente, no sé, un cromático, creo que le llaman, algo así, que, bueno, es como diferentes colores, dependiendo de donde lo ves, ok, se ve como rosado, gris, y celeste, la verdad, de varios colores, morado, y luego tenemos legado mortal, que, bueno, es el que más me gusta, porque es el color, bueno, del canal, y mi color favorito, un celeste azul, y la verdad, está bastante potente, está bastante bonito, crack, y por último, tenemos aquí legado cósmico, ok, que obviamente está al siguiente nivel, es como, no sé, le da como un, como transparente, ¿no?, y la verdad, pues, obviamente, todo lo que tiene que ver con espacio, amigos, con nubes, con todo lo de arriba, me encanta a mí, así que, muy, pero que muy bien, vamos a ver, déjenme ver algo, la puedo acercar más, no, 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 no se puede acercar, ok, bueno, crack, entonces, básicamente, lo de aquí, crack, da, o sea, todo esto, es igual a esto, ¿no?, o sea, es igual a todos esos estilos, el mismo, ok, de hacker verde, luego un amarillo naranjado, luego un azul celeste, luego, pues, este que es un celeste verde, y el, básicamente cósmico, ok, y es el mismo cósmico, y es cósmico, ok, luego tenemos un estilo, básicamente, lego, del skin Saeko, ok, y amigos, por último, aquí tenemos la skin, este es el skin, pues, básicamente normal, ok, bastante, pues, normal, ok, pero, eh, bueno, Saeko, cazadora de espíritus, es, como digo, la skin normalita, atuendo normal, pero, amigos, aquí se viene la diferencia, ok, este es, básicamente, pues, color verde, eh, legado de hacker Stigia, y amigos, se bloquea al suscribirse al club durante un mes, y esta, crack, este es dos meses, ok, y así, pues, me imagino, va a ir incrementando hasta llegar a cinco meses, ok, pero esperen, 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 ok, este es el legado de hacker Stigia, y este amigo se bloquea al suscribirse, ok, perdón, este es color como, como dorado, bro, como oro, bastante interesante, bro, la verdad, porque lo demás, porque esto de aquí, es como, eh, sí, es amarillo, no, pero este, ok, bro, interesante, ay, pero, pero, ahí está, interesante, la verdad, pensé que iba a ser más amarillito, ¿saben? pero es como, un color oro, la verdad, está bastante potente, crack, luego, se llama legado aurico, ok, y luego tenemos legado de fase, ah, ok, es el que, cromático, ¿no? está bastante, la verdad, potente, crack, eh, la animación y todo eso, está bastante, la verdad, eh, un poco, fuera de serie, me, me entienden, así que, bastante potente, me gusta, el estilo, déjenme ver algo, ah, ok, ok, sí, simplemente el color cambia, ok, tiene lo mismo, solo los colores cambian, luego que tenemos legado mortal, crack, que es, bueno, eh, bueno, la verdad, de todas, yo creo que es mi segunda favorita, porque, o sea, bueno, la otra, o sea, va a ver increíble, ya van a ver, o sea, es cósmico, la verdad, increíble, la verdad, está bastante bien, me gusta el color, es un celeste azul, bastante, pues, fuerte el colorcito, eh, amigos, no sé ustedes, pero creo que en Fortnite, bueno, si quieres que el juego vaya bien, demasiado fluido, o a la perfección fluido, es no tener mucho, como, pixeles, en el juego, ¿saben? Por ejemplo, siento que, las skins, o sea, si vas a competir, y juegas con skins, con demasiadas animaciones, yo creo que ahí puede haber un poquito de problemas, y no sé, yo creo que eso es lo que yo creo, ¿no? Yo creo que es lo más lógico, eh, entonces, es mejor a veces, eh, si juegas competitivo, no llevar skins, que tengan muchas animaciones, ¿no? Por ejemplo, este skin tiene demasiado color, y todo eso, así, no sé, yo siento que, pues, eh, en modo competitivo, no sé, no creo que sea bastante bien. Bien, amigos, y luego tenemos, eh, se bloquea de suscribirse al club durante 5 meses, ¿ok? 5 meses tenemos que estar suscritos, y la verdad, pues, este skin está bastante, amigo, la verdad, como que, o sea, estaba a otro nivel, o sea, eh, las skins cósmicas que han puesto aquí en el juego están, la verdad, muy increíbles, ¿verdad? Así que, amigos, bueno, yo le doy 10 de 10, bro, a este, bueno, el legado cósmico, ¿ok? Y obviamente, pues, yo diría que mi favorita es esta, la verdad, sí, la verdad, sí, este sí está chévere, está muy bien, pero mi favorita es esta, crack, ese está, está muy bien, crack, pero, bueno, ese es, me encanta más. Bien, amigos, bueno, 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 eso ha sido todo por, eh, bueno, Saeko, Cazadora de Espíritus, la nueva, bueno, skin de, eh, Club de Mayo, ¿ok? Eh, Club de Mayo de Fortnite, así que, bueno, vamos a ir aquí, y este es básicamente el anterior, amigos, ¿ok? Eh, está este, estapa 2, bueno, este es etapa 1, etapa 2, etapa 3, amarillo, etapa 4, que, bueno, es básicamente cromático, ¿no? Eh, etapa 5, que es, ah, ok, básicamente son eso, bro, ¿son cuántos? 1, 2, 3, 4, 5, son 6 etapas, ok, ah, no sabía, perdón, amigos, soy bastante nuevo en todo esto de, 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 no, no en Fortnite, en Fortnite en sí, sino que, pues, en todo lo que, nuevo de Fortnite, básicamente, yo sé que esto no es nuevo, nuevo, pero, ok, básicamente, bueno, el segundo es, eh, bueno, el tercero es amarillo, el cuarto, eh, el cuarto es cromático, el quinto es azul, y el sexto es cósmico, ah, bro, interesante, eh, se desbloquea la crisis de suscribirse durante 5 meses, ok, me gusta, mi gente, dele me gusta a este videíto, suscríbanse, si ustedes no lo han hecho todavía, cracks, y nos vemos en un próximo video, amigos, bye, y bye, increíble, papá, increíble, la verdad, es skin, wow, me gusta, amigos, nos vemos, bye, bye,